¿Tú te crees ahora que todavía te estás arreglando? ¿Cuánto tiempo te va a pegar? ¡Oh, que sí, hijo! Además, ¿qué haces haciéndote la plancha? ¿No ves que tenemos prisa? ¡Ya te has pelotizado! Que sí, que sí, que muy bien. ¿Y ahora que te vas a hacer un recogido? Sí... Nada, que tengo ganas de pelearme y no consigo que se enfade. Pues, ¿cómo hacemos qué? Con el que hemos quedado, pero... Yo no te digo nada. Venga, dale, venga, vámonos porque es que me tiene hasta el puto coño, vámonos. ¡Pues que sepa que...! No, qué broma, que todavía me queda perfumarme.